Noticias Guajira Channel En su cuarta edición llega la Alcaldía del Barrio en la Comuna 3 en el Barrio Torres de la Majayura para así buscar las falencias de esta comunidad. Bueno, es un balance positivo, un balance positivo porque nos permite ese encuentro fraterno y franco, fraterno y franco con las comunidades, con los líderes, con los vecinos. Es una oportunidad de fortalecer la democracia porque la democracia no solo es participativa sino también representativa y aquí estamos nosotros con toda nuestra representación interactuando con los vecinos, con los amigos y las solicitudes de los arreglos de parques, de calles y cada cosa que nos solicitan vamos buscándole solución. Bueno, vamos a seguir trabajando en unos temas que son fundamentales que es el tema del agua, resolver el tema del agua de este municipio que históricamente ha tenido dificultades con eso y nosotros tenemos la convicción porque estamos trabajando para ello para resolver el tema del agua. El tema de la seguridad, el tema del fortalecimiento del comercio, tenemos un plan estratégico para los últimos tres meses del año, que no solo van a venir obras sino que queremos hacer una Navidad bonita y segura. Estos compromisos se vienen adquiriendo desde hace meses y hoy que tenemos la oportunidad de estar en esta comunidad, en estos cuatro barrios, el alcalde tuvo la amabilidad de hacerle este gran obsequio a estos líderes, a los jóvenes de la comunidad. Sí, de verdad estamos contentos, nuestra comunidad en el barrio esto lo estamos esperando para mostrarle a él las necesidades y para que él tenga esas inquietudes que de verdad no solamente en tiempos de campaña política se comprometa sino ahora que es alcalde pues lleve los beneficios al barrio. El barrio tiene muchas necesidades y necesitamos que nos solucione tan siquiera una, dos o tres, pero que nos solucione. Bueno, primero que todo dándole las gracias a Dios, de verdad sí, es muy bueno que hoy el señor alcalde haga presencia aquí en el barrio Torre de la Magallura buscando las necesidades de la comunidad. Miguel Lora, San Agustín y Ovidio Mejía, la comunidad guayumana, porque de verdad nosotros tenemos muchas necesidades, principalmente el alcantarillado y la falta de electrificación que le falta a este barrio, ya, las vías de acceso que nos vienen a diario matando, las vías de acceso, ¿por qué? Porque cuando llueve quedamos incomunicados, ya. Secretaría de Educación, Salud, Deporte, entre otras oficinas, adjunta a la Administración Municipal, se vinculan a este tipo de actividad para buscarle solución a las problemáticas de esta comunidad. En Maicaola, Guajira con las cámaras de Pedro Toro, María Fernanda Solano para Noticias Guajira Channel. Disfruten vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Guajira Channel, suscríbete ya. ¡Gracias!